Hola, yo soy Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta subsecretaría tiene a su cargo el diseño y la instrumentación de la política exterior de México ante organismos internacionales, la coordinación de la política de apertura y cooperación con el sistema internacional de derechos humanos y también el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y la coordinación de la participación de México en foros de medio ambiente y cambio climático, de género, sobre desarme y no proliferación, de combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, sobre prevención del delito, la promoción de la democracia, entre otros asuntos multilaterales. Por eso es que, al ser varios los temas en los que trabajamos, nos dimos a la tarea de crear una sección especial de videos que van a servir para consulta y referencia de las personas que estén interesadas en estos temas. Cada sábado vamos a difundir algunos de los temas de las cinco direcciones generales que integran esta subsecretaría y que son la Dirección General de Temas Globales, la Dirección de Impulso Económico Global, la Dirección de Derechos Humanos y Democracia, la Dirección de Organismos de las Naciones Unidas y la Dirección General de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil. Espero que estos videos deseen de utilidad y podamos mantenernos en contacto constante y por supuesto les invito a que nos retroalimenten y nos digan qué opinan de estos espacios. ¡Feliz sábado multilateral!